Gonyoko Gonyoko Longay Ngayiko Molonga Nina Yon Onalingi Yonamemi Ndamo Utae Baneli Yamo Kili Mama Lokumu Yamo Sise Mopali Mabemi Nina Sali Mapesa Yolokumu Hai Nako Kiteo Koza Ngayo Yoko Mopanzi Na Ngayi Mosungi Na Ngayi Zamiyakela Nabongi Nayo Gonyoko Boya Mesa Ngayi Demolimo Nako Singa Nabongi Nayo Gonyoko Boya Mesa Ngayi Demolimo Gonyoko Tungisa Ngayi Ngayiko Molonga Nina Yon Onaeme Yonamemi Ngambo Nalingayo Nako Kachua Yometiola Yopelo Lendo Mingia Nakoa Hai Nako Kiteo Koza Ngayo Yoko Kiteo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Mira cómo viene gozando la rumba buena mamá! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Me chora en la coladera mamá! ¡Apúrate, apúrate, potenciano! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Me chora en la coladera mamá! ¡Apúrate, apúrate, potenciano! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Que no me dejan, que no te alejan! ¡Vamos a bailar en la coladera! ¡Ay, no! ¡Aj, no! ¡Vamos a bailar! ¡Que no me dejan, que no te alejan! Nah, neneño, ponye cause voy a pensar en la coladera! De Rive Production